No hace mucho la actriz y cantante de 37 años de edad, Aleida Núñez, afirmó ante las cámaras de televisión que comenzó un romance con el cantante y vocalista de Il Divo, Carlos Marín. Sin embargo salieron a la luz un par de audios en los que se escucha claramente cómo el tenor del grupo musical formado en Inglaterra en 2003 niega rotundamente el romance con la guapa actriz. Según Aleida, el cantante, lírico, productor y manager español consiguió su número telefónico a través de un amigo en común, a quien le insistió que los presentara. Aunado a esto, Núñez aseguró que Marín le externó que quiere algo serio con ella. Si se sigue comportando como hasta ahora, a lo mejor me gana, señaló la actriz de origen jalisayense. Luego de las declaraciones de Aleida Núñez y tras la publicación de una fotografía de los dos besándose, se revelaron unos audios en los que el cantante de 50 años de edad desmiente que esté cortejando a la actriz y le pide rotundamente que esclarezca la situación. Ahí está la foto y a raíz de eso empezó a contar historias en la televisión, diciendo que yo la invitaba a salir, la quería invitar a mi casa a conocer a mi padre, toda, toda la película. Hasta que yo me entero de esto y le llamo por teléfono y no me coge el teléfono y entonces le mando un mensaje y le digo, ¿a qué coño estás jugando?, ni siquiera tenía tu teléfono, me lo han pasado, ¿te estás pasando?, se escucha que dice Marín en el primer audio que salió a la luz. Posteriormente, en la segunda grabación se escucha lo siguiente, yo, mira, no quiero joderte la vida, ni quiero joderte el rollo, comprendo que igual te han parado. Una de dos, o lo desmientes a la prensa tú y dices, qué bueno, que somos amigos, y para de contar y ahí queda la historia. Pero como sigas jodiendo con la vaina, yo voy a hablar y voy a decir que es mentira, así que tú dime. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.